Con un colorido festival de bailes folclóricos, Diriamba vistió de gala este 19 de enero en homenaje a San Sebastián. En un derroche de cultura, en un festival cultural con todos nuestros bailes tradicionales, la húngara, el toro huaco, el gigante, el macho ratón, todos ellos, ¿verdad? Rindiendo homenaje a nuestro santo patrono. Es una tradición para los Diriambinos bastante, digamos, sagrada, de mucha pasión, de mucho amor hacia nuestro santo patrono. Y bueno, por supuesto, siempre celebrándolo con mucho orgullo, con mucha devoción y felices. Nosotros estamos con el baile del gigante, venimos con el baile de las húngaras también. Y ustedes pueden observar las otras expresiones, también parte de nuestro folclor, parte de nuestras raíces, de nuestros ancestros. Estamos felices, contentos porque estamos celebrando esta fiesta en paz, unidos. Devotos del santo patrono llegaron a pagar promesas y a venerar a la milagrosa imagen que estuvo expuesta en el atrio de la Basílica de Diriamba. Muy alegres porque el día de ayer celebramos el tradicional tope de los santos, como vemos va a pasar el baile trípico del toro huaco, el huehuense, el macho ratón. Y como vemos también los niños que pagan su promesa colocando a la venerada imagen sus lindas toallas, milagros, flores y cintas por milagros recibidos. Esta es una promesa que yo hago año con año, por la salud y el bienestar de todos mis hijos. Ya tengo más de 15 años de hacer esto. Para la crónica TN8, Jorge Isaac Delgado. Diriamba vivió este 19 de enero una de las máximas expresiones de fe, tradición y cultura en el tradicional tope de santos de las fiestas de San Sebastián. Estamos muy emocionados porque una vez más estamos cumpliendo con nuestra promesa y nos sentimos muy contentos porque solo no andamos cumpliendo el patrón, sino también andamos cumpliendo a todo lo que es las tradiciones de Carazo. Primero que todo, yo soy salvadoreño y bueno, hoy con mis amigos venimos y pudimos ver todo lo que era la parte de lo de San Sebastián y estamos muy agradecidos, la verdad. Así son fiestas muy bonitas y creo que el tope es algo muy tradicional. De estar participando con este, a mi nombre tengo dos años, pero mi familia ya tiene muchos años atrás, desde el 2005 más o menos, sacando el baile de mi tía que es Marta Solís. Ella fue la que empezó, verdad, esto para seguir preservando las indígenas del Huacal que se habían desaparecido. Y andamos porque es una de las fiestas más icónicas acá de Carazo y se comparte lo que es cultura, la tradición, el fervor, verdad, al santo patrono y más que todo pues como es la unión en familia. Las autoridades dieron acompañamiento en todo momento a este tradicional encuentro cultural, propiciando así un ambiente festivo en orden y tranquilidad. Estamos recibiendo esta gran cantidad de manifestantes religiosos, tradicionales, bailes, haciendo un almuerzo para más de 3.000 personas el día de hoy, para esta gran conglomeración de gente, rescatando esta tradición y cultura de Diriamba y de toda Nicaragua, porque hoy nos visitan familias de los departamentos e inclusive fuera del país. Una algarabía en Diriamba, con religiosidad, con fe en San Sebastián. La concurrencia en el tope de nuestros santos patronos del departamento de Carazo. Paz en tranquilidad, gozando de estas fiestas tradicionales en el municipio de Diriamba. Y todos estamos trabajando de manera articulada, coordinada, verdad, para que estas fiestas sean todo un éxito. Para Crónica TN8, Jorge Isaac Delgado.